¿Sabes? Tú me recuerdas un poema del que ya no me acuerdo, y una canción que nunca existió, y un lugar al que no creo que haya ido nunca. ¡Qué ternura! Me siento muy raro. Estoy enamorado. ¡Oh, no! ¡Es un poema! ¡No! ¡Esperen! ¡Sí, es amor! ¡Sí, sí! ¡Estoy enamorado!